Para vivir la valentía Te paso la voz, hermana Tan solo un hombre Que se decida por el día ¿Quién tiene la voz? Dios, ¿cómo le va, querida Pocha Pagano? ¿Cómo anda usted? Acá me avisan que la compañera Pocha Pagano Tiene el micrófono silenciado Parece que ya en imagen están viendo los compañeros Porque ahora con la tecnología, estando acá en la mesa Algunas cosas se confunden hasta que le agarremos la mano Pocha Pagano, ¿cómo le va? Buenos días Buen día, buen día Capicone, buen día Federico Buen día a todos los compañeros Y compañeras de la radio Buen día a la audiencia Y bueno, escuchar nuestra Nuestra canción es muy lindo Pasa algo Han pasado cosas, como vos decís Y una de las cosas que pasaron Es que Miranda Que terminó su carrera El año pasado, empezó a trabajar La semana pasada Eso es Bueno Este Es un alciente muy bueno Una buena noticia Es una de las mejores noticias para todos Y para los jóvenes fundamentalmente Así es Así es Claro que la chica Bueno, ustedes saben cómo es Este, pero nos dejó un mensajito Estuvo La vimos Este, y nos mandó un mensajito No sé si Federico ya lo tiene Eh, a ver Esperamos, esperamos Ahora me va a avisar él Haciendo señas como el 14 Este, sabremos de eso Pero bueno, esta es una semana muy importante Además de Miranda que ha conseguido trabajo Y cosa que nos pone a todos muy contentos Es una semana donde el feminismo De todas las formas, características, tendencias Eh, tiene su semana El 8 de marzo ya está ahí nomás El miércoles es 8 de marzo Y bueno, todo el mundo se está organizando Ahí está el audio de Miranda A ver, vamos a escuchar Hola, buen día a todos los oyentes Estamos Acá en Salir por Arriba Otro año nuevo que empieza Yo esta vez no voy a poder estar Pero Pero voy a tratar de estar lo más posible Así que bueno, saludo a Pocha Mi compañera del micro Y a Picone, a Federico Y a toda la audiencia Que tengan un excelente inicio de programa Y que disfruten mucho Nos vemos el lunes que viene En Salir por Arriba Muy bien, muchas gracias Miranda Gracias Pocha Sale clarita su voz La de Miranda Esto es hermoso Además como es ella Una joven Este Que a mí me da mucho gusto Tener en el programa Y a vos también Pocha Porque Bueno Los temas que tratamos A veces parece que son Cosas de viejo A veces nosotros no somos Lo suficientemente amplios Inteligentes y creativos Para poder dialogar Con los jóvenes Pero Miranda Este Ya este creo que iba a ser El tercer año Va a ser el tercer año De estar con nosotros Así es En Salir por Arriba Así es Así es Bueno Pero hoy tenemos Una invitada No sé si ya se comunicaron Con ella Hoy vamos a tener Una invitada Que desde mi Cosa es una cosa personal Y política también Que nos representa Muy bien Es una compañera De la que conocemos Toda su historia Su trayectoria Y lo que sigue haciendo Que es lo más importante ¿No? No sé Federico Sí, tenemos con nosotros Y yo ya la saludo Para que dialoguen Y dialoguemos todos juntos A la querida María Rosa Martínez Diputada nacional Que inaugura Este Salir por Arriba De esta semana De Que incluye El Día de la Mujer Para hablar De muchas cuestiones Que tienen que ver Con el feminismo Como le decimos nosotros El feminismo popular Ella es dirigente sindical Bueno La podés presentar vos ¿Qué tal María Rosa? ¿Cómo te va? Muy buenos días Hola, buen día Federico Pocha Miranda Hola ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Y muy contentos De tenerte Y de poder tener Una voz Autorizada Para hablar De las características Que va a tener O que está teniendo La disputa De la mujer En el espacio político En un año electoral En un año Con mucha pelea Contra la derecha Que nos incluye A todos Pero bueno Te doy el pase Para que te salude Pocha Pagano Bueno María Rosa Buen día Compañera Divinitada Compañera militante Buen día Pocha Y sigue siendo militante A pesar de que está Con poco tiempo Y lo que yo quiero Decir es esto El 8 de marzo Es el día internacional De la mujer Trabajadora Entonces Entonces bueno Nosotras Nosotras Te saludo Te saludo Y bueno Como hay poco tiempo A mí me gustaría Porque te he visto Y sé De tu trabajo En la comisión De juicio político Me gustaría Me gustaría hablar De eso Y me gustaría Hablar De otras cuestiones Pero arranquemos Con eso Porque la gente No mira O no escucha Toda la gente Los debates ¿No? Los debates En el Congreso Quiero que nos cuentes Un poco Cómo está Lo de la Lo de esa comisión De juicio político A esta corte De la injusticia Sí, terrible Bueno, mira Yo no integro La comisión Yo hice Con el diputado Carlos La acusación Por el tema De la obra social Del poder judicial De la nación O sea Lo que nosotros Llevamos Fue una propuesta De acusación Basada En En las denuncias En las demandas De los y las Trabajadoras judiciales Que comprenden Todos los trabajadores Funcionarios Jueces Fiscales Que integran El poder judicial De la nación Y que se ha habido Altamente Cuestionada Por diversas cosas Por nombramientos No escritos Por falta De software De gestión Por contratos Y convenios Que no responden A las necesidades De los trabajadores Por falta de atención Por falta de prestaciones Porque Por ejemplo En un momento Determinado De cirugías Programadas No llegan Las prótesis Que habían sido Supuestamente Autorizadas Bueno No tener plan De gestión Implica Estas cuestiones Durante Mucho tiempo Sin director Médico De la obra La obra social La persona Ocupada En la administración Era familiar Del juez Maqueda Sin ningún Antecedente En temas Ni administrativos Ni formación En gestión Bueno Ese fue El rol Nuestro Dentro 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 De la comisión Pero para Que Para entender Un poco El proceso Del juicio El juicio Se inicia A partir De la demanda Del presidente Que pide Un juicio Político A la corte Acompañado Por doce Gobernadores Centralmente Por la cuestión Del fallo De coparticipación En el cual Favorece Notablemente A la ciudad De buenos aires Con un Sin criterio Establece Un porcentaje De reasignación Violando También Las atribuciones Que tiene El poder Ejecutivo Y legislativo Cuando aprueba El presupuesto Nacional Y el antecedente Es el comportamiento De la corte Con el consejo De la magistratura Que es Casi como La intromisión En el poder Legislativo De manera directa Y un proceso Que Que a veces Si no fuera Tan dramático Resultaría Gracioso Que es que Derogan Una ley Que estaba En vigencia Y reviven Una ley Que había sido Derogada Para que Rosati Pueda ser El presidente Del consejo De la magistratura Esto que Implica Que hace Más de seis Meses El consejo De la magistratura No funciona Por lo tanto No tenemos Designaciones No hay evaluación De jueces No hay concursos Y pasa Lo que De algún modo El presidente Plantea En el inicio De sesiones Con los no Nombramientos De jueces Y también Con la posibilidad De que Jueces como Bruglia Y Bertuzzi Que habían entrado Por la ventana Sigan siendo Los titulares De casación Es un Pareciera Un tema Lejano Sin embargo La corte Decide A qué casos Le da importancia Cuando se trató Durante la pandemia El tema De tarifas Y que El gobierno Nacional Planteaba Que no se podían Aumentar Las tarifas De internet De conectividad La corte No le dio Curso Por un amparo Presentado Y favoreció A las empresas De cablevisión De fiber De internet Y Y la verdad Que También actúa Por ejemplo En cuestiones Laborales Cuando Determina Que un Piquete Frente a un Conflicto Laboral Merece Cárcel O Cuando En una Cuestión De violencia De género O de temas Que tienen Que ver Con alimentos Que en general Las mujeres Nos vemos Muy Perjudicadas La corte Puede tardar O la justicia Puede tardar Hasta dos o tres años En definir Cuál es la cuota O sea que Hay una Coteidianeidad Y en este caso En los casos Hay catorce Acusaciones En En diputados Pasamos Por la presentación De las acusaciones Después Hubo una Reunión Para ver Si las Acusaciones Eran Valereras O no Para hacer La visibilidad Del juicio Y la semana No la La semana pasada Sino la anterior Participaron Los testigos En una Sesión Larga Que empezó A las Oce De la mañana Y terminó Alrededor De las Seis De la tarde Y ahí Escuchamos Un juez De la corte Decir Que no Conocía Al ministro Con licencia De Alessandro Con el cual Había arreglado El tema De la coparticipación Con la ciudad De Buenos Aires Y resulta Que no solo Eran amigos Sino que De Alessandro Le donaba autos Este Y lo supimos Después Porque mientras Él decía Que no lo Conocía Después Creo que Desde el mismo Aparato Político De Cambiemos Se dan a Conocer Unos audios En los cuales Había una Comunicación Yo digo Obscena Porque Es obsceno El tratamiento El El modo De manejarse Que la justicia Que la corte No haya dicho Nada Con ese Viaje Que Hacen Algunos jueces Mike Cercolini Al lago Escondido Para ver A Lewis Junto con Alguien De Clarín Y que después Hagan todo Un operativo Para Para que Eso Se oculte Porque La mafia Es así Necesita Oscuridad Y que la corte No diga nada La verdad Que es Alevoso Alevoso Pero Mira María Rosa A ver A mí me parece Que no solamente Es obsceno Porque obsceno Ya sería Un calificativo De una Acción Pero Ellos son así Lo que están haciendo ahora Y es por eso Que hay que decirlo Y no nos vamos a cansar De decirlo Y denunciarlo Es que esto Es lo que nos espera Si ellos Manejan El poder ejecutivo También Porque No es una Corporación Ni siquiera Es una Corporación Es una Mafia Es una Mafia Que ha Acoptado El poder Judicial Y que lo quiere Extender Al poder Legislativo Y al poder Ejecutivo Creo que esto Es lo que tiene Que tener En claro En esto Tenemos que Pensar Y tenemos que Trabajar Para que no Para que no suceda Así que bueno Y ahora Sí Yo escuché eso María Rosa Ahora ¿Qué sigue? Creo que lo habían citado A A Stornelli A Stornelli Sí Ahora lo que sigue Es la citación De De Testigos Este va a ser un proceso De uno o dos meses Citando testigos Además de las personas Que ya fueron citadas El próximo es Stornelli El martes Y bueno Ya Expresó Porque Además Hay una Tendencia A la victimización ¿No? Y tienen como Mejores defensores A los integrantes De Cambiemos Sobre todo El PRO Porque la coalición Cívica sostuvo La acusación Que hace Hacia el juez Lorenzetti Aunque pretende Diferenciarse Del bloque Mayoritario De la Cámara Yo digo Vos decís Esto es lo que nos espera Esto es lo que está sucediendo Claro Porque Esta corte Funciona de esta manera Lo viene haciendo Como partido Judicial Defendiendo Defendiendo Los intereses De las grandes Empresas Y de los medios Concentrados De comunicación El tema En el poder Legislativo También es grave Porque la corte También interviene En el legislativo Un legislativo En el cual Tenemos una mayoría Muy ajustada Ajustadísima Y que funciona Y que funciona Con dificultad El poder Legislativo Sobre todo La Cámara De Diputados Y lo que puede suceder Es que se complete Con un ejecutivo A favor de Cambiemos Yo sinceramente Digo No nos puede suceder Somos un país Con memoria Estamos a 40 años De la democracia Hemos resistido Y para mí Hay que poner en valor Esa resistencia Ante el terrorismo De Estado En la lucha Por los derechos humanos Para recuperar La democracia Y creo que vamos A salir adelante Con la dificultad Que tenemos Y con esta ofensiva Global Latinoamericana De la derecha Yo digo Somos peronistas Y tenemos La piel preparada Para estas resistencias Aunque tengamos Dificultades Contradicciones Dificultades En la gestión Actual En el gobierno Tenemos Tenemos Un ADN De lucha Y creo que Por ahí Tenemos que andar Estamos con María Rosa Martínez Diputada nacional En el espacio Te paso la voz hermana Con Pocha Pagano Y Si me permiten Me meto Pocha Si tenías una pregunta Directa Y acela Bueno No María Rosa En el camino De esta discusión Que vos decís Y reconociendo Las dificultades Propias Que tenemos En el campo Nacional y popular En el frente De todos Yo creo Que el tema Del juicio A la corte Es uno De los temas Que me parece Que hay que meter En campaña Y de hecho Creo que está bueno Que esté sucediendo En este momento Y que el legislativo A pesar de que Decía que Estábamos en minoría Y que no podíamos Enfrentar nada Demostró Que lo puede hacer Lo demostró Con el quórum La semana pasada Yo festejaba Con un partido De fútbol Cosa que parece Que queda en el olvido Rápidamente 134 a 107 Ganamos Sobre la hora Para la ley De emergencia Este Para los jubilados Que no habían Que no terminaron De pagar Todas sus Que no es la gente Sino los mismos Empleadores Digo Hay un montón De causas Que si nosotros Las pudiéramos Englobar Todas Y demostramos Que ese es El tipo de gobierno Que ellos quieren Que además Bien lo decís vos A Cristina Se la empezó A juzgar Bajo el gobierno De Cristina Y se lo acusa El gobierno De Cristina De autoritario De romper Con las normas Institucionales De la democracia Pero es así Digo La construcción De poder Del frente De todos Y vos venís Del campo sindical Creo que es Muy importante Que tome Todos estos temas Pero lo que nos Estaría faltando Digo yo Y te lo pregunto Cómo englobar Todo esto Para que se demuestre Qué es lo que Defendemos nosotros A pesar de las Contradicciones Que tiene el frente De todos Pero hay puntos De contacto Como este De la ley De los jubilados O el forador Y Duncan Digo Hay éxitos Que encima No los podemos Difundir nosotros O de haber Llevado a juicio A la Corte Suprema De Justicia Cuando decía No le da El quórum No le da La fuerza No le da Esto No le da El otro Digo Hay un montón De cosas Que se están Haciendo Y se pueden Hacer Que sirven Para demostrar De qué lado Estamos aún Con las contradicciones Y por lo que van En ellos Pero no En el futuro Si no Ya ahora Como bien Lo señalabas Vos Claro Mira La discusión En la Cámara De Diputados Sobre la regularización De aportes Previsionales Lo que En el lenguaje Cotidiano Decimos Moratoria Que es un poco más Porque tiene Una propuesta Que significa Que vos A los 50 Y 5 años La mujer Y a los 60 No el varón Y a los 50 Las mujeres Si ya sabemos Que no llegamos Con los aportes Podemos ir anticipando Fue una discusión Enorme Tuvimos dos sesiones Fallidas Llegamos a la tercera Que es la vencida Y la ganamos Como vos decís Frente a una Oposición Que habla De derechos Como si fuera Déficit fiscal A una oposición Que no quiere No quería El tratamiento De la regularización De aportes Porque lo que quiere Es privatizar el sistema O sea Es volver a las AFJP O a la época En la cual Yo me acuerdo Que cuando asume El gobierno de Néstor En el 2003 En ese momento Se jubilaba Muy poca gente Que tenía trámites Iniciados Pero no lograba La jubilación Y ayer Amado Boudou Comentaba Que en realidad La orden Que tenía El ANSES En ese momento Era No jubilen a nadie Mirá la orden ¿No? Sí, sí Yo creo que se puede Englobar En una propuesta Política Sólida Sólida Que la tenemos Se expresó En las calles Este 17 de octubre Pasado Una propuesta Política Que va desde La renegociación De deuda O la ilegalidad De la deuda Hasta la soberanía En todos los planos En la soberanía De las vías Navegables Del comercio Exterior Martínez Martínez Te interrumpo Un poquitito Yo digo Que ese 17 de octubre Rescato Hubo un programa Hacía rato Que el movimiento obrero Y algunos sectores Políticos y sociales No presentaban Ante una plaza llena El 17 de octubre Un incipiente programa Que es el que vos Estás desarrollando Y que te pido Que siga desarrollando Porque la gente A veces se queda Con las anécdotas De lo que pasó Ese 17 de octubre Que los gordos Fueron acá Y que los No, no Ahí hubo un programa Que se sigue Y se sigue trabajando Bueno Y que probablemente Sea Sean los ejes En los que trabajaremos Este 11 de marzo En Avellaneda En la Universidad Tecnológica Nacional En el que estamos Convocando Desde varios sectores Sindicales Políticos La patria es el otro Un plenario De debate militante Amplio Abierto Para discutir Estos puntos Porque En realidad Yo creo Que está bueno Tener Unos 5 o 6 puntos De coincidencia Para que nuestra propuesta Sea más vigorosa Que la defensa Me parece que Si seguimos Criticando La oposición Pero no somos Capaces De poner en juego Una propuesta Estamos Estamos En la mala Y la verdad Que el 17 Fue muy bueno En ese sentido Nosotros hablamos De vías navegables De recursos naturales Es fundamental Hablar hoy De recursos naturales Cuando escuchamos Que el imperio Nos dice Que se quieren Hacer dueños O sea La segunda O la tercera O la cuarta Colonización De América Latina Y en particular La Argentina Los recursos naturales En función De los intereses Nacionales Con Con la posibilidad De que Haya una industrialización El país Sin industrias No tiene destino Y frente A los agoreros De la falta Del trabajo Bueno Es como La segunda Vuelta Del fin Del trabajo Nosotros decimos Que en un país Como el nuestro Y en una región Como la región De Latinoamérica Hay enormes Posibilidades De trabajo Y desarrollo Seguramente Asumiendo No a formas Pero no Desapareciendo De la manera Que nos quieren Hacer creer Que Como piensa Cambiemos Este es un país Para 10 millones Y nosotros Queremos Que los 44 Vivamos con dignidad Y además Que la región Tenga la oportunidad Histórica De la La independencia La independencia Que soñaron Nuestros patriotas Cuando hablamos De moneda común Con Lula La verdad Que ahí Se abre Una ventanita Interesante ¿No? En ese sentido Pocha Y María Rosa Un cierre De las dos Les pido Por favor Hablando Del 8 de marzo Y bueno María Rosa Cerrabo Antes De tu cierre Yo necesito Ratificar algo Como lo dije Desde el primer día De este programa Yo no soy neutral Yo soy kirchnerista Y obviamente ¿Cómo seré de kirchnerista? Que la tengo acá Y bueno Cuando yo hablé De lo que nos inspira Pensaba en este año Que para mí Es muy importante Y sí Las mujeres Somos una fuerza Somos el 52% Hemos avanzado mucho Nos falta Estamos en El feminismo Está en proceso De construcción Y de desarrollo Pero mujeres Mujeres Somos el 52% Cerrabo María Rosa Por favor No Yo primero Les quiero agradecer Muchísimo Esta convocatoria Felicitarlos Por la vuelta Del programa En Radio Rebelde Miren Yo creo Que este 8 de marzo Está Con una agenda Plena Mañana Nosotras Desde Mujeres Sindicalistas Vamos a estar En Enfrente A tribunales Con la voz De las compañeras De las mujeres Como decía la pocha Trabajadoras Somos todas A partir de las 4 de la tarde Haciendo plenario El 8 Vamos a estar Movilizándonos Como siempre Al congreso Y Vamos a ir Del congreso A la corte A hacer una vigilia Hasta las 10 horas Para Acompañar Nuestra Voluntad De De estar cerca De abrazar a Cristina Frente A la injusticia Impune De Estos Tribunales Que quieren Condenarla A la proscripción Para mí La cuestión De De denunciar De pelear De resistir A la proscripción De Cristina Es en defensa Propia Es En defensa De nuestros Propios intereses Es Reconociéndola Como Como la Compañera Que Conduce A la mayoría De nuestro pueblo Y que Ha dado Muestras Enormes De coraje Y decisión De transformarlo Todo Así que Esa es la agenda Seguramente Nos vamos a encontrar En la calle Porque La manera En que tenemos Las mujeres De construir Mayorías De construir Igualdad Es en las calles María Rosa Martínez Pocha Pagano De Te Paso La Voz Hermana Gracias María Rosa Por tu A Pocha Por haberla traído Y a María Rosa Por su Síntesis Que nos une Desde el 8 Hasta el 11 De marzo Pasando 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 por una Actividad Mañana En tribunales A las 16 Horas Con un plenario De las mujeres Trabajadoras Así que Mucha suerte Para esta semana Vamos todos Y estamos todos Involucrados Con lo que va a pasar Esta semana Que va a ser Una semana Muy fuerte Para la historia Del año 2023 Y para la historia De la Argentina Gracias María Rosa Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo grande Pocha Te esperamos En el estudio Y voy a ir Voy a empezar En el estudio